Hola, me llamo Gisela y soy la mamá orgullosa de un hijo gay. Me llamo Marisela Rodríguez y tengo un hijo que es gay. Mi nombre es Sheila López y soy la madre de dos hijos gays. Yo siempre esperaba que mi país iba a defender los derechos de la comunidad latina ex-sabotada. A mí me ha dolido muchísimo ver que el país no está ahí para la comunidad. No tenemos la fuerza para combatir tanto racismo, tanto miedo. We're just at the mercy of the people that are going into office that may not support people of color or the LGBT community. Hace como seis meses fui a un evento y mi hijo iba a hablar. Luego yo también hablé con toda la gente ahí de mi experiencia de ser mamá de un hijo que es gay. Quiero que mi hijo vive su vida disfrutando de toda libertad y igualdad como todos en este mundo. I was asked one time, who are my heroes? And I think about my kids because they had the courage to come out and to educate me. Growing up wasn't easy, especially with the discrimination against Hispanic Latino people. Hay varias razones que la comunidad latina piensan que no puede votar. Yo he notado estos últimos años esa falta de confianza, falta de seguridad. I see that distrust and that worry going and voting and showing an ID. Puede ser que no saben dónde pueden ir. I think it's just that overall worry that things could happen to them by going to the polls. Este año tenemos que cambiar eso. Es muy importante. En 2020, yo voy a votar porque las vidas trans negras importan. I vote because my ancestors could not vote. Yo voy a votar por mi hijo. Voting would help getting the right people in office that would support the latin community. Tenemos que cambiar como están las cosas. Yo les urco a todos que por favor voten. Your vote matters. Cada uno de nosotros tenemos que votar para hacer este mundo mejor para nuestros hijos. Este año no tuvimos un desfile de orgullo, pero sí podemos desfilarnos y marchar a votar. Por favor, voten. ¡Gracias por ver el video!